Si caminas y no llegas, igual sabes que yo te espero Y si volves a despertar, vas a tener al sol de nuevo El rebaño en el que estás, cría de lobos se está haciendo Pero te amo y siempre más, y aunque no esté, no tengas miedo Acaricias la soledad, te llevas mal con vos de nuevo Afuera llueve y sin mojar, igual sabes la ley del juego Lo que van a acumular, te quemará y como con fuego Pero te amo y siempre más, y aunque no esté, no tengas miedo Manos desesperadas, llenas de deseos Bosques grises como este cielo Prozos de una vida, tirados al suelo Prozos de una vida, tirados al suelo Se volverán, caminarán, están pisando tus anhelos Te gustará lo que hablarán, como si fuera lo que es bueno Volverás a protestar, pero en silencio y desde lejos Se asustarán cuando verán, lo que está al frente del espejo Si caminas y no llegas, igual saber que yo te espero Si quieres vuela con el aire, que esperen los demás No hay tiempo que perder, sola en el cuarto y sin que nadie Se encuelgue de tu ser, pensa que hay que correr No te olvides más, es hora de empezar No lo vas a creer, ser libre de verdad Y no pides atrás, eso no va a cambiar Te quieren atrapar, te quieren volver Saber que alguien se conmueve, te espera sin cesar Te quiere contener Subite al cielo donde nadie te pueda lastimar Te va a proteger y no te olvides más Es hora de empezar, no lo vas a creer Ser libre de verdad y no mires atrás Eso no va a cambiar, te quiere atrapar Te quieren volver No te olvides más, es hora de empezar No lo vas a creer, ser libre de verdad Y no mires atrás, eso no va a cambiar Te quieren atrapar, te quieren volver No te olvides más No te olvides más, es hora de empezar No te olvides más, es hora de empezar No te olvides más, es hora de empezar ¿Qué harás cuando llegue la noche? Y el frío entre en vos Huirás por las calles corriendo Olearás frente al dolor Cuando tu vida se va cayendo Y no dependes A tus preguntas responde silencio Diciendo que hay un camino por seguir Tu corazón te va a guiar Solo con tu mente puedes viajar Aunque encuentres tu lugar en ti Siempre hay un más allá Cuando la muerte te rodea O cuando la pensas ¿De quién podrá sacarte esa idea Si es la realidad? Y sentirás Tu corazón te va a guiar Solo con tu mente puedes viajar Aunque no encuentres tu lugar Siempre hay un más allá Corazón te va a guiar ¡Gracias! 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 Tu corazón te va a guiar Y solo con tu mente No puedes viajar Y aunque no encuentres tu lugar Siempre hay un masaje Siempre hay un masaje Siempre hay un masaje Estar vindo en los trenes Por viajar Pero miles de personas Sin mirar La locura colectiva La locura individual Hoy quería estar con gente sin hablar a pesar de los lugares que visitas a pesar de las bocas o las que hablas a pesar de la música que escuchas solo vas solo estás solo para pensar solo para mirarme solo y no poder llorar solo para pensar solo para mirarme solo y no poder llorar ¡Bien, Bruno! Sigo andando en los trenes por viajar Sigo viendo las personas sin mirar la locura colectiva la locura individual hoy quería estar con gente sin hablar solo para pensar solo para mirarte solo y no poder llorar solo para pensar solo para mirarte solo y no poder llorar ¡Bien, Bruno! ¡Bien! 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 muchas lunas muchas lunas nos dirán qué hacer en las noches volverás a ver bares rojos de ciudad no hay antojos no hay antojos en el aire un espacio animal un desierto por andar con flores negras flores negras que se caen las estelas no se ven y solo así verás la luz del amanecer pero al que además en el aire razon quese mas ir chique así паль espial ab ह Muchas lunas nos dirán qué hacer En las noches volverás a ver Mares rojos de ciudad No hay antojos en el aire Y sólo así verás la luz del amanecer Flores negras que se caen Las estelas no se ven Sólo así verás la luz del amanecer La cortina brillará más y después Sin mirarme caminas Más y después Más y después Sin pedido Sin sueño se duerme también Cada puerta se abrirá Más y después Más y después Sin saber dónde entrarás Más y después Más y después Ya no hay sitio Más y después Las manos besan la pared Con un cielo Esperando al sol Te quedaste en un lugar Nadie volverá Nadie volverá Cada vez que quieres más Más y después, más y después Mira, después te arrepentirás Más y después, más otra vez Ya no hay sitios Las manos besan la pared Como un ciego Esperando el sol Te quedaste en un lugar Nadie volverá Nadie volverá 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 En el cielo ella abrió sus ojos al llorar No creía que su llanto se iba a transformar En el color de los espejos Que en el campo ella vio al despertar No ves Que tu cuerpo de cristal se ha muerto Sabes Que tus ojos ya no brillarán Con sus manos en el viento Comenzó a trazar Una nube de colores Que jamás verás De su boca salió el grito Que una lágrima apagó Sin contestar No ves No ves Que tu cuerpo de cristal se ha muerto Sabes Que tus ojos ya no brillarán Sabes Que tus ojos ya no brillarán Sabes 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 Gracias por ver el video. Que casi siempre no fue nadie, que sé yo, pero mírame hoy. Que quiero un día transportarte a mi ser, verás que no es así. Abrázame, te lo pido, abrázame, tengo frío. Saber que siempre he sido amigo, de guardar lo del corazón. Que casi siempre armo líos, de los que después lloraré. Abrázame, te lo pido, abrázame, que tengo frío. Abrázame, te lo pido. 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 Oh, 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 oh 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 Y voy herido en tus manos y no quiero despegar, dando dolor, oh qué pensar. Oh, el verano va a venir y yo no puedo salir al sol sin enojarme y me alejo más de mí. Oh, pero lo que amo siempre es imborrable y voy herido en tus manos y no quiero despegar, dando dolor, oh qué pensar. Y voy herido en tus manos y no quiero despegar, dando dolor, oh qué pensar. No, no, es tan fácil verse hoy, no te engañes como yo, que quise tomar por presa a cazador. No, 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 no. No, 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 no. Lo que esperBoy3 Y vas dando algo en los demás, algo que me haga pensar que para qué. Vas perdiendo la noción Vas cambiando de estación Y nadie escapa, todos al furgón Si a las montañas o al mar ¿A dónde vas a escapar? ¿Y para qué? Si luces de verdad No pienses más ¿Para qué? Vas perdiendo la noción Vas cambiando de estación Y nadie escapa, todos al furgón Y ahora no puedes ver más que un color Todo se olvida y no existe más amor Y nadie escapa, todos al furgón Acariciando un sueño más Viendo al tiempo pasar Muchas gracias I'm bringing away from you Open your hands and show me what you're holding Is it an emerald or is it a pearl Where are the information? Are you recording? Yeah, is that your funny girl? What's your mother? What did you go to? What's your father? I said, I heard you What a brother Where did he come from? Did you tell me by that list? But you're so silent You're so gentle My feet, my feet will go It's time to tell It's roomy temple And now I know Why I want to go Oh no That's what it takes To love you That's what it takes To love you too That's what it takes To love you too Daniel Andrea Don't give me words Wait no minutes Don't give me problems That you can't solve Don't tell me now You're a failure This was taught so long ago I know you're waiting I know you're silent He could go all day This is the way This is the final And now I know But I can't say Oh yeah That's what it takes To love you That's what it takes To love you too That's what it takes To hate you too Daniel Andrea I'm breaking now I'm breaking I'm breaking I'm breaking I'm breaking Reaking away from you I'm breaking ¡Gracias! 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 ¿Quieren cantarlo? Pero miren que si alguien me trata no de nada Yo jam, yo jam, yo Living here in Babylon All so typical I really don't know what to do Welcome to Africa And maybe Ethiopia I really hope that you can do Little, little boys are safe Yo, 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 bo, 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 ho, bo, ho, ho, my, mama Y Má, 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 má má, 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 má Luz, son of the night, have a fight with my baby I don't think I'll see her again She never said no But she always said maybe Believe me you can, you can't find Little, little boy so say Yo, 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 yo Cow, 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 cow Oh, yo, 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 yo How, 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 how Dog, 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 dog Dog, 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 dog Ciao, ciao, ciao Hey ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aquí está! ¡Aquí 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 está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!